Ah, y este, adivina la película por su banda sonora A ver Tengo que reconocer Que soy muy fan de una buena banda sonora Pero reconozco muy poco Yo creo que antes tenía el oído Más desarrollado, yo me acuerdo que cuando era Muy pequeño, me decía Fuera de mamada, cantaba bonito Estaba yo en todos los coros Y todo eso, y los adultos Que me daban clases de canto me decían Oye, cantas muy bien, tienes buen oído Yo creo que con el tiempo eso se fue un poquito a la verga Porque ya no reconozco nada Nada de nada, entonces vean como la cago Por reto de Play Quiz Adivina cual es la película Ah, es de Marvel Ah, amigo, el doble de jodido Play Quiz Esto es Infinity War ¿Sabes la respuesta? Ok, bien Bien ¡Vamos! ¡Vamos! Spider-Man Homecoming Adivina cual es la película Bueno, a lo mejor Y no soy tan malo como pensé que lo era Oye, a lo mejor Piensa bien Antes de contestar No, esto no sé Con toda la buena Ah, este es de edad Ah, pero quien ha visto esa mierda Y si no la has visto Recuerda que la puedes ver en Disney Te imaginas el peor comercial de la historia Thor Ragnarok Iba a decir ¿Cómo que Thor Ragnarok con la buena música Cual ahí te ponen esa? Thor Ragnarok Thor Ragnarok es de la Mira, yo creo que Thor Ragnarok Y Avengers Avengers Age of Ultron Son las dos pelis de Marvel Que cuando salieron Todo el mundo estuvo como Hmm Pero que han envejecido Muy bien Muy, muy, muy bien Vean si ahorita Thor Ragnarok La van a disfrutar un chingo Y más de lo mismo con Avengers Avengers Age of Ultron Igual Cuando yo vi Age of Ultron Yo dije Ok Pero luego la veo Y me gustó mucho Igual el Capitán América Me pasó igual La primera peli Pero es muy divertida Muy divertida Play quiz Ni puta idea Doctor Strange Pero ahí están Eh, Guardianes de la Galaxia 2 ¿Qué? Pero No tiene nada que ver Endgame Como, como Esta si Esta si es irreconocible Si la fuiste a ver en el cine Y el cine empezaba Con esta canción La peli Esto lo sabes Sí, literalmente es esa La escena en la que está jugando Tony con Nebula La mierda esa Bueno es que es un poquito XD Que no te pongan En la escena ¿Sabes? Es un poquito XD Latiné pero Es un poquito XD Alguna cosa rara Eternals o algo así Gracias por darle me gusta al video Y suscribirte al canal Es difícil Deadpool Ah, la verdad Y esa Ese es un temón Yo pienso que Deadpool 1 Tiene dos grandes canciones Esta Y esta, loco Esta es cagadísima Cagadísima La de Captain Deadpool Que él antes se quería llamar Capitán Deadpool ¿No? Estás mientras Estás Mientras está Entrenando Como buscando También Y todo eso Como que está en el proceso De ser el superhéroe Le ponen esta rola Y es increíble Es un temón Es un temón Ya hace mucha falta Una peli de Deadpool Loco Hace muchísima falta Ya pasó ¿Cuánto de la segunda peli? Como ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Ya hace mucha falta Una peli de Deadpool Yo si fuera Disney Uff Así las manitas Con Deadpool Le haría Serie Película Lo que sea Y sabes que En Deadpool La sobreexplotación Me valdría madres O sea Es un personaje Que da precisamente A la sobreexplotación Porque pueden hacer Literalmente Lo que se les dé La gana con Deadpool Y eso es algo Muy importante Pueden hacer Lo que se les dé La puta gana Que Que Serie animada Que película Que serie De luce Que una serie De los O una serie De los Sex Force Bueno Aunque una peli Estaría mejor Sería muy perro Deadpool mata Todo el universo Y de pedes Lo hacen No se atreverían A tanto Se están atreviendo A más No se atreverían A eso ¿Sabían que esta Primera toma De Deadpool Hay un trailer Es una historia Muy perra Creo que todo el mundo La sabe Pero a lo mejor Hay alguien que no la sabe Y pues está chida Contarla A ver Pasó Todos recordamos O algunos recordarán El Básicamente El La aparición De Ryan Reynolds Como los X-Men En los X-Men Como Deadpool Si no lo han visto Fue algo bastante XD Un segundo Estoy torpe De los dedos Hoy Deadpool X-Men Movie Resulta que le llaman A Ryan Reynolds Para hacer de Deadpool Una película De los X-Men Y se hace una adaptación Rarísima De Deadpool Hacen esto O sea Literalmente Hacen esto Y pues todos los fans Y todo el mundo Pues estaba muy emperrado Porque Deadpool Ya empezaba a ser popular Los comics de Deadpool Ya empezaban a venderse más La gente empezaba a ver Más animaciones De Deadpool Sale un videojuego De Deadpool Al que le va muy bien Entonces la gente Ya empezaba A agarrarle un cariño A Deadpool Pero nunca había estado En la pantalla grande Hacen esto Y a Ryan Reynolds Le cae horrible Le cae muchísima mierda Porque es una porquería Y no sé qué Esto y lo otro Entonces Ryan Reynolds Se emputa Porque es un personaje Que de hecho es muy curioso Que tiene muchas similitudes Con Deadpool Es un personaje El humor de Ryan Reynolds Siempre ha sido muy Deadpool Siempre ha sido muy Muy sarcástico Muy Un poquito Cruel En algunas ocasiones Los dos son de Canadá Una característica muy importante De los personajes Y todo esto Bla 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 Entonces Ryan Reynolds En verdad quería ser de Deadpool Pero con la participación De su película Sabía que las posibilidades De tener una película Como Deadpool Se habían disminuido mucho Entonces Ryan Reynolds Aporta Y es productor De este pequeño corto Que les voy a mostrar ¿Ok? Pequeño corto Que termina En las oficinas de Fox Si se dan cuenta Está calcado De lo que sale en la película Pero esto es una versión anterior La voz es de Ryan Reynolds Y todo Obviamente la calidad No es muy buena Es una animación Que se nota Que es una animación Bastante mal hecha Pero era porque Era más que nada Como para venderle a Fox La idea De hacer una película De Deadpool Obviamente Están cambiados Los guiones Tiene bastante más Bromas en esa parte Lo de que le comió Los huevos a Wolverine Para tener su peli Y no sé qué Bueno y básicamente Hacen esta primera toma Donde es La persecución Y todo eso Y Se la pasa a Fox Se la pasa a Fox Y la verdad es que Fox Lo recibe Y dice Gracias Nosotros te llamamos ¿Ok? Que pasa Que curiosamente Alguien anónimo Que no es Ryan Reynolds Guiño guiño Filtra Lo que viene siendo Este teaser En internet Pero no fue Ryan Reynolds Guiño guiño Se filtra Y al filtrarlo Se vuelve Súper viral Y ahí tienes A todo el mundo Diciéndole a la Fox Que por favor Hagan eso posible Y así fue Como se hizo La primera peli De Deadpool Eso se filtró En 2014 La primera peli De Deadpool No tengo ni idea Cuando fue Deadpool 2016 Dos años después Y Deadpool 2 ¿De qué año es? Solamente para saber Cuanto vamos Sin peli de Deadpool 2018 A la verdad Llevamos cuatro años Siguiente pregunta Sanchi Esto es fácil Por la música oriental La que personalmente Creo que es La película más Infravalorada De Marvel Studios Esta es un Peliculón De películas De origen Que han salido Tal vez Películas de origen De toda la fase Bueno de fase Cuatro casi no ha tenido Pero yo diría Que hasta de la fase Tres Y hasta incluso Tal vez de la fase Dos Me parece que es Una gran peli De origen Es muy buena Chad Creo que está Demasiado Infravalorada Creo que se habla Poco de ella Muy distinta Y muy divertida Y muy entretenida Y creo yo Que tiene la mejor Escena de acción De todo el UCM Solamente poniéndole A la par La película De De Endgame La escena de portales La escena de acción Que tienen En el autobús Dios mío Es una Puta chulada Te deja Te deja Termina esa escena Y te deja agitado Te deja como si Tu hubieras sido El que estuviera peleando Bueno y también La escena del elevador De Quintel Soldier También ahí está Esa Esa escena Ant-Man Creo Quiero que era Ant-Man Creo Si empezaba así Por el amigo latino Esta es Doctor Strange Cien por ciento Doctor Strange Doctor Rarito Sí Sí Play Quiz Uca 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 Stop this feeling ¿Sabían que esta canción Suena en mi boda? Suena en mi boda Antes de que nosotros Saliéramos a A la pista de baile Eh Guardianes de la Galaxia 2 Uno Uno perdón Uno Y luego sanó Sonó la canción De Avengers Esto no es una broma Pasó ¿Por qué? Porque lo quise Porque la boda Salió muy cara Y si me quería Poner de mamón Y pedir la canción De los Avengers Lo iba a hacer Y no me importa nada ¿Ha envejecido mal? No La verdad es que no Porque pagué por ello Ojalá los guardianes Y Deadpool Fueran eternos Esto es Nada más Y nada menos Que Guardianes de la Galaxia 2 Pero que parte agarraste Que canción es esa Loco Además no sabía Que estaban jugando Los X-Men ¿Quién los invitó? Nada es Peliculón Es Logan eh Es un peliculón Tal vez La verdad Creo que Star Plus Yo lo tengo solamente Para ver Logan Deadpool 1 Y Deadpool 2 100% Porque ya me vi Todas las temporadas De Padre de Familia Y de Los Simpsons Bueno de Los Simpsons Hay unos que me esquipeo No sé cuántas veces La he visto en Star Plus Más de la cuenta Más de las que debería Sexo La película By Marvel Studios Y usan un trailer De la segunda De la que uno sale Espérame Porque esto Iron Man Iron Man Pendejo Claro Iron Man Era todo esto Bueno es que Entre la 2 Y la 1 Claro porque la 1 Tiene Y la 2 Tiene esta Guardianes de la Galaxia 2 Siguiente pregunta Ay cabrón Deadpool 2 Deadpool 2 Esa escena Es la escena En la que está volando La cabeza Ah no De hecho Supuestamente se mata Y de repente Empieza a posar Debajo Se pone la lluvia Esa Que se acuesta Como así Ay se cae la lluvia Y Pero son balas Es muy bonita Esa escena Es preciosa Escenas estúpidamente Más costosas De lo que deberían de ser Una que también Tiene una escena Bastante costosa Iniciando Que no tiene Ningún tipo de sentido Es Ted 2 No sé si la han visto Pero Ted 2 Cuando empieza De repente Se está cazando Y es un musical Y se vuelve un musical De Broadway Durante 5 minutos Con un montón De bailarines De efectos especiales Que no tiene sentido Es gastarse Presupuesto A lo pendejo ¿Cómo estás Jordi? Te acabo de leer Eh Otra vez Porque si me suena Ay me suena muchísimo Loco Me suena mucho No sé Pero me suena mucho Ya lo sabía Ya lo sabía Esta creo que Yo diría Guardianes 2 No es Sí 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 ¿Qué temón? Capitán América ¿Sabes la respuesta? Que viva Estados Unidos ¡Mierda! 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 Uy Suena mucho Diría que Me suena un poquito Black Widow Pero creo que la voy a cagar Pero me suena No, me suena a hacer ¡Mierda! No, 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 no! Estoy sabiendo de la respuesta No, no lo detalle No, 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 no. Piensa bien antes de contestar. Me suena mucho, pero no. ¿Qué me va a sonar? No sé, pero suena de puta madre. No tengo ni idea. Ni idea. Gran peli. Mira que Ant-Man creo. Cada superhéroe tiene como su microuniverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Iron Man era Pepper Potts, el War Machine, Happy y el villano. Creo yo que Ant-Man tiene un muy buen microuniverso. Y que como universo individual tiene probablemente el mejor para mí. Ant-Man, Wasp, los amigos de Ant-Man que pues son un recurso cómico. Pero a eso le sumas Han Pink y ahora la esposa. Y es un gran universo. O sea, como universo individual. Luego le sumas también la hija de Ant-Man, la exesposa, el nuevo esposo. Funciona bien como universo solito, está bien. Pienso que está bastante bien. Regalaron cinco subs, ¿no? No aparece. Pero muchas gracias a la persona que regaló cinco subs. Iron Man 1. Es aburrida. No es la más divertida. Tampoco es la más aburrida, ¿eh? ¿Cuál es la peli más divertida del universo cinematográfico sin tener en cuenta Deadpool? ¿Cuál es la más divertida? Y Guardianes. Nos vamos a ir a también a... ¿Cuál es la más divertida sin tener en cuenta Deadpool y Guardianes? Ragnarok. Sí, definitivamente. Ragnarok. Yo pondría Ant-Man también. Después, tal vez. Spider-Man. Pues es entretenida, pero no es una peli divertida. No sé, pero me excitó. Adivina cuál es la película. ¡Excitados la película! ¿Qué? De Winter Soldier. Bueno, es que lastimosamente... Bueno, lastimosamente no, porque fue un detalle bonito. Esta película tiene una canción que muchos van a identificar por Endgame. Que era una canción que bailaba el Capitán... O bueno, que el Capitán América quería bailar con su chica. ¿Cómo se llama? Pennywise. Penny, ¿no? Peggy, Peggy, Peggy. Y es la de... Y esta canción aparece, me acuerdo mucho, en la escena. Amigos, acaba de sonar un rayo como si se fuera a caer el cielo. Dios mío. ¡A la verga! ¡A la verga! En verdad, como si se hubiera caído un edificio. Parecía tentado. ¡A la verga! Bien, no se oye, no. No me oigo yo ni cuando estoy en el baño que se va a escuchar un rayo, pero... A ver, el que iba... Entonces, esa peli... Esa canción aparece cuando... No sé si recuerdan en la peli cuando entra Capitán América a su casa y está Nick Fury apuntando con un arma o algo así. Tiene esa apuesta. Y luego, en el final de Endgame, cuando está bailando con Peggy... Cuando ya es el final de Capitán América, está bailando la misma canción. Avengers. Que buenas Avengers 1, es muy divertida. Y el Hulk hace esa película. Bueno, yo, para cuando la vi por primera vez, yo tenía... ¿En qué año salió Avengers 1? Creo que 2012, ¿no? 2012, o sea, hace 10 años. O sea, que yo tenía 15 años. Tenía 15 años. Entonces, imagínense a un adolescente hormonal... Yendo a ver Avengers... Y viendo a un Hulk que destruye bichos así en la pared... Y luego agarra a Loki y le dice... ¡Hijo de puta! Y pa, 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 pa. Y luego le pega un puño a Thor. Un Hulk que le vale auténtica verga a todo. Era muy divertido. ¿De acuerdo? Para mí Hulk hizo esa peli cuando la primera vez que la vi. Luego la ves y dices... Ok, es divertido ver a Hulk. Pero no hizo la peli. Pero es bueno. Me suena mucho. Siguiente pregunta. Tron. ¿Sabes la respuesta? Tron. Se llama Tron esa peli. Yo diría Iron Man. Iron Man era todo... Iron Man 3. Iron Man 3. Si sabes la respuesta... Escríbelo en los comentarios. Megamente. Un saludo especial para... Megamente. Sí. Bueno, de hecho... Ubico más esa canción por Megamente que por Iron Man. Por Iron Man sí, ubico la de... Un saludo especial para... Un saludo especial para... Un saludo especial para... Un saludo especial para... Un saludo especial para...